buenas noches ya hemos llegado al final de este programa lo hemos pasado muy bien baños de masas y hemos visto conocidos y no tan conocidos porque los de hello kitty tela no tengo ni puta idea pero sólo porque llevaban el traje nada que no es para mal no para nada pero queremos saber quiénes sois no nos ofendáis bueno no toques el flash me dejas un momento sujetarme es que no es móvil yo quiero hacer un saludo especial ya sé que tú también tenías cariño pero yo fui tan tonto que despedida sí por favor yo yo fui el que le conocí el que cogí más cariño con él que fui tan tonto de dejarle su número de teléfono de cambiarnos los números de teléfono para estar en contacto y llamarnos cada día el que siempre tenía saldo el que siempre tenía saldo que siempre iba a su casa a jugar pro y bueno parecía que le molestó una vez y no le molestó más por ocupación me dejé de juntar con personas que al final descubrí que me hicieron mucho mal este esta ruta y especialmente esta y las que vengan van muy 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 especialmente dedicadas para oscar morelón catalán para oscar porque es para nosotros es especial para mí es como una mano un amigo es una lo mismo que tú eres para mí luego se cargará conmigo porque le digo eso más si cabremos cabreos ahí en todos sitios tuitear tuitear hermana de fran buena hermana de fran más no van a hacer ni puto caso nadie aposta lo de tu hermano seguro no me voy a cabrear estoy como con poker face venga vamos al vamos hacia la ruta esta Oscar tío te queremos voy a acabar llorando tío por ti voy a acabar llorando joder te queremos de verdad bueno y Dani igual esperemos que vuelvas pronto Oscar por ahí vivo la solana pero no me enfoques tanto joder voy a decirlo ayer se nos fue para que no lo han entendido ayer se nos fue un amigo pero se nos fue albacete no os penséis mal que estamos pareciendo que esto es un funeral esto no es un funeral coño que si lo volveremos a ver Oscar de verdad tío otro abrazo para ti un abruzo un abruzo bueno pues dedicatoria para él es de Oscar ya está a punto bueno vamos a ir terminando esta penúltima ruta de la temporada la semana que viene es la última pasaremos ya tenemos la ruta calculada ya tengo la ruta calculada vamos a ir por los sitios emblemáticos de si si monumentos y todo eso las 6 rutas por la zona sin luz sin camino por la calle que se quitaba por la veñilla por el lumilladero por el centro de la ciudad por muchos sitios es una sorpresa muy grande que estemos preparados creo que van a tener en vez de 5 van a tener 7 partes o 8 porque es la última de la temporada y lo merece y también os diríamos que por qué es el final de la temporada eh Fran las horas que vienen ya bueno ya no ya no digo mi 20 ni mi twitter porque este lo pone con el con el youtube con tu novia lo pone ¿por qué siempre me haces? ¿por qué siempre me haces? Dani Dani despídete hasta luego un saludo y hoy se ha traído guantes es verdad no ha tenido frío ni yo tampoco yo sé que yo no he tenido guantes no hemos tenido frío casi yo estoy sin guantes ya y son la una bueno hasta siempre recordando recordando el disfraz de gallego